Y continúa el éxodo de balseros cubanos y en los últimos dos días, escuche bien, 108 personas han sido detenidas por las autoridades migratorias norteamericanas tras desembarcar en los callos de Florida. En 48 horas se han reportado la llegada de dos embarcaciones en diferentes puntos de los callos. 78 migrantes detenidos serán repatriados a Cuba.